Hola, buen día, son los dos filmantes, buen día, el Pedro, el Aris, la Andrea y el Cantanes, el Adrián, el Mario y el Dani. Yo soy el David, tocaremos un tema, tocaremos un tema que es Diu, Put, Put you like without music, el que pusamos a hacer, bueno, pero ahí eso es David. Gracias. 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 Gracias.